Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya pelea tendremos ya que el Canelo Álvarez se enfrenta a Caleb Plant. Crack, dejo ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que Saúl el Canelo Álvarez vencerá a Caleb Plant. Amigos, quiero que comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudadanos países que apoyan al Canelo Álvarez. También comenten que round crees que el Canelo Álvarez no que hará a Caleb Plant. Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, quince hasta el final de este video les diré cómo ver esta pelea totalmente en vivo pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación denle me gusta a este video y es que como sabemos esta pelea no será transmitida en algunas ciudades y así que si tú no te la quieres perder suscríbete a este canal, activa la campanita y deja tu buen like. Y bueno amigos, maya pelea tendremos el día de hoy, sábado 6 de noviembre cuando Saúl el Canelo Álvarez se enfrente a Caleb Plant en el MGM de Las Vegas. Así es amigos, esta será la pelea estelar de la noche y dará inicio a las 11 pm hora del tiempo del centro de México. Para que lo anoten, se programen y no se lo pierdan. Así es amigos, rápidamente, por un lado tenemos al boxeador mexicano, el jalisciense, el Canelo Álvarez llega esta pelea bastante motivado, ya que como recordaremos hace algunos meses en el mes de mayo viene de vencer fácilmente por la vía del knockout a Bill Saunders. Ahora amigos, que es enfrente a Caleb Plant, buscará hacer lo mismo. Amigos, como recordaremos, hace algunas semanas cuando era la presentación de esta pelea el Canelo y Plant se hicieron de palabras cuando estuvieron por primera vez frente a frente. Esto sin duda amigos, le agrega un toque bastante especial a la pelea y bueno, ya veremos qué tal les va a estos dos boxeadores. Y bueno amigos, la pelea entre el Canelo Álvarez y Caleb Plant la podrá seguir por la señal en vivo de... En México va por la señal de Azteca Deportes en este caso se verá por el canal de Azteca 7 también por el canal de Azteca 13 y dará inicio desde las 9 pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o la aplicación de Azteca Deportes en la sección de Box Azteca ya que ya lo estarán pasando totalmente en vivo. Amigos, en Estados Unidos se verá por pago por evento se verá por la plataforma de Dazen TV o bien amigo, puedes buscarlo por YouTube o por Facebook. Amigos, hemos llegado al final de este video no olvides dejar tu buen like comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si apoyas al Canelo y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.